Sí, realmente ya lo tenemos todo listo, el tema de que todos esos botigueros que adquieren de toda España, como puedan ser de Rioja, de Montano, Valdehorra, de Ménkida, viajan de toda España, ya están aquí todos, ya han sido organizados, esperando estos últimos retoques para esperar a estos dos mil, cien mil clientes de hostelería, restauración muy alta, de hoteles, que tenemos especializados que esperamos que pasen por aquí. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!